Comienza una nueva entrega de Si Se Puede, el espacio de Toma la Tele y Telek centrado en el derecho a la vivienda y en otros, también llamados derechos fundamentales. El efecto Stop Desahucios está arrasando en las ejecuciones hipotecarias de todo el país. Semejante oleada de acción popular no podía permanecer demasiado tiempo fuera de las pantallas cinematográficas y, como tormenta de verano, llega dispuesta a reventar la taquilla. Aquí os presentamos el tráiler de La Pá, con licencia para luchar. La Pá. 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 La Pá.